Hola amigos, hoy me encuentro con mi amigo Antoni en su casa. Ya sé que mi último video, ya sé que grabo los videos muy tarde, como en cinco días, pero es que no me gusta tanto y siempre quiero jugar. Este video es de representación. Espera, ¿cuál es el nombre de tu hermano? Y también tiene un hermano Antoni llamado Andre. Este es un video corto. Bye.